Tres vehículos Mazda, siete aventureros. Salimos esta mañana muy a las ocho de la mañana. Vamos de Pasto a Cali. El carro se responde en fracciones de segundo. Recorriendo más de cinco mil kilómetros llenos de historias. Yo con Skyactiv. En sólo 22 días. Hay aventuras que desafían lo convencional. Así fue la ruta Skyactiv 2014 de Mazda. Conoce cómo la tecnología Skyactiv de Mazda desafió los caminos de Colombia. En Facebook Mazda Colombia es la ruta Skyactiv Tour 2014. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Mazda y su ruta Skyactiv desafían el camino. Siete aventureros durante 20 días han conquistado 21 ciudades y han recorrido más de 4 mil kilómetros de la geografía de nuestro país para demostrar que Mazda y su tecnología Skyactiv desafían lo convencional. Revive este y todos los desafíos en el canal de YouTube Mazda Colombia. Mazda, desafía lo convencional. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Mi nombre es Alberto Gómez, soy del Cabo de la Vela y hago kai surf. Pregunta ya, me llamo en kai surf south woman. Un saludo a las rutas Skyactiv. Mi nombre es Frederic Barnett, soy de Barcelona y estoy dando la vuelta al Bundlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, it got me shaken! ¡Yeah! Deinander! Gracias.